Hoy te voy a hablar de alguien que utilizó su inteligencia en un campo que lo apasionaba, si bien su laboratorio eran las personas que tuviera más cerca. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a que veamos el caso de Graham Young. Graham Frederick Young, un británico nacido el 7 de septiembre de 1947, perdió a su madre unos meses después de nacido. Tenía una hermana mayor llamada Winifred. Su padre decidió enviarlos a vivir con familiares, a la hermana con los abuelos y a Graham con unos tíos. En 1950, su padre se casa nuevamente y sus dos hijos regresan a vivir con él y su nueva esposa. No sabemos qué nivel de angustia emocional le produjo esta separación de sus parientes o si no hubo ninguno, pero se volvió un niño muy solitario. Desde muy pequeño estuvo fascinado con la química. Viendo esto, su padre le regaló un kit para que se entretuviera. En 1961, la madrastra empezó a sufrir de vómito, diarrea y fuertes dolores de estómago. También Fred, su esposo y el padre de Graham, se sintió enfermo. Luego fue el turno de Winifred y hasta del propio Graham. ¿Qué clase de enfermedad era la que los atacaba a todos? Hasta su amigo de la escuela tenía síntomas de esa misteriosa enfermedad. Cuando leía, él prefería los casos de asesinos reales y su favorito era el envenenador Dr. Krippen. En su adolescencia usaba esvásticas y decía que Hitler era un incomprendido. También sentía fascinación por el ocultismo y quería formar un aquelarre con los niños vecinos, en el que sé que requeriría alguna vez sacrificar un gato. Primero envenenó a su amigo Christopher Williams, quien sufrió violentos malestares, pero se recluía en casa para que su madre lo cuidara y mejorara. Young le había administrado un cóctel de venenos del que sobrevivió por poco, ya que no podía observar al chico enfermo cuando él estaba en su casa. Así que necesitaba alguien a quien tuviera más cerca todo el tiempo, su familia. Un día Graham le dio una taza de té a su hermana, pero el sabor le resultó tan desagradable que ella solo se tomó un sorbo. Sin embargo, se fue ya que tenía que tomar el tren para ir al trabajo. Una vez allí comenzó a alucinar. La llevaron al médico y éste determinó que había sido una intoxicación por Belladonna. Fred, el papá, sospechó de los experimentos de química del hijo y lo confrontó. Éste lo negó todo enfáticamente. Incluso le registraron la habitación y no hallaron nada incriminatorio. Sin embargo, le advirtió que tuviera más cuidado con sus juegos de química. Si te preguntas cómo era que él conseguía esas sustancias tan peligrosas siendo un menor de edad, era porque en esa época no había regulaciones fuertes en ese aspecto y porque además mentía sobre su edad y decía que estaba haciendo trabajos de la escuela y así los lograba conseguir. El 21 de abril de 1962, Molly, la madrastra, agonizaba en el jardín trasero. Young simplemente la estaba observando cuando su esposo llegó a auxiliar. La llevan de urgencias y muere. Llevaba un tiempo envenenándola, pero ella tenía cierta resistencia al antimonio, por lo que el día anterior a su muerte él había cambiado este por talio. Más adelante se enfermó Fred y le dijeron que era envenenamiento por antimonio, que estaba a una dosis de fallecer. La tía de Graham, quien sabía de su fascinación por los venenos, sospechó pero no estaba segura, ya que él también había tenido los síntomas. Lo que no sabía era que Graham se olvidaba de qué alimentos estaban envenenados y los consumía, o tal vez quería tener una cortada y por eso los consumía. Asimismo el profesor de ciencias de Graham se preocupó y encontró en su pupitre unos venenos. Le comentó al director de la escuela sobre sus sospechas y este a su vez envió al chico a hablar con un psiquiatra, quien sugirió que llamaran de inmediato a la policía. El 23 de mayo de 1962, cuando contaba con 15 años, es arrestado y admite los envenenamientos del padre, la hermana y de un amigo. No se le acusó de la muerte de la madrastra, ya que por sugerencia de Graham ella había sido incinerada. Lo enviaron al hospital Broadmoor para trastornos mentales, ya que se determinó que él sufría de esquizofrenia y trastorno de la personalidad. Un análisis más reciente también indicaría un posible autismo. Era el recluso más joven desde 1885 en ese hospital. Le dieron una sentencia de 15 años, de los cuales solo cumplió 9, ya que convenció a todos los doctores de que él no estaba obsesionado con los venenos ni la violencia. Esto lo dejaron libre al considerarlo completamente curado. El tiempo que pasó en esta institución lo aprovechó para aprender mucho más sobre venenos y ensayarlos en sus compañeros de reclusión y en el personal. Muchos de ellos quedaron con secuelas en su salud. En las bebidas, él había agregado un compuesto abrasivo llamado jabón de azúcar, que se empleaba para preparar paredes pintadas. Uno de ellos falleció envenenado con cianuro. Si bien Graham no fue culpado por esta muerte, se decía que era tal su conocimiento de los venenos que podía extraer cianuro de las hojas de un laurel que había en el hospital. Antes de irse de aquel lugar, le expresó a alguien del personal su deseo de matar a una persona por cada año que pasó encerrado. A pesar de que se reportó su afirmación, se archivó simplemente sin darle importancia. Es así como en 1971, a los 24 años de edad, quedó libre. Se fue a vivir en un albergue y se comunicó con la hermana, que es la única que tiene algo de indulgencia hacia él, ya que el papá no quería saber nada de él. Estaba contento de que los vecinos lo reconocieran. Además consiguió trabajo en un laboratorio de lentes que se hacían con tal, pero ese veneno él lo adquiría en Londres, ya que en ese sitio de trabajo no lo almacenaban. Su trabajo quedaba cerca a la casa de la hermana. A los empleados se les informó que él había estado en el hospital, pero no porque había estado encerrado. El oficial de libertad condicional de Graham Young jamás pasó por su casa o lugar de trabajo. Después de un tiempo, el capataz Bob Eagle se enfermó repentinamente y murió. Graham había estado preparando un té con antimonio y talio para sus compañeros de trabajo. Se enfermaron muchas personas y se creía que era un virus llamado Vomitant Bob que generaba malestar y náuseas. En los meses siguientes aproximadamente siete personas se enfermaron, aunque ninguna más murió. Llegó un nuevo capataz que se enfermó apenas llegó y decidió renunciar. A los meses, Fred Biggs, otro de los compañeros, enfermó gravemente y agonizó varias semanas en el hospital. Fue la cuarta y última de sus víctimas. La policía empezó una investigación y sospecharon de Young porque él le dijo al médico de la empresa que si no habían considerado que todo se debía a un envenenamiento por talio. Además, un colega les comentó que él había mencionado su pasatiempo, los venenos. Allí descubrieron sus antecedentes. Lo arrestaron el 21 de noviembre de 1971. Tenía talio en el bolsillo y antimonio, talio y aconitina en su apartamento. Lo que más llamó la atención fue un diario personal que contenía los nombres, las dosis y los efectos causados en cada una de las personas a las que envenenó. Lo más espeluznante era si decidía que la persona viviera o muriera. El juicio que duró 10 días empezó el 19 de junio de 1972. Se declaró inocente alegando que el diario era un borrador de una novela que él iba a escribir. Lo acusaron de dos cargos de asesinato, dos de intentos de asesinato y dos por administración de veneno. Estaba fascinado con toda la atención que estaba recibiendo y confiaba en su liberación. Lo condenaron a cadena perpetua. La prensa le dio el nombre de el envenenador de la taza de té. Este apodo a él no le gustaba porque le parecía muy regional. Él prefería el envenenador del mundo. Si podemos sacar algo positivo de este caso es que se endurecieron los requisitos para la venta de venenos al público y la vigilancia en la liberación de pacientes mentales inestables. Ante la pregunta de si sentía remordimiento, dijo, lo que siento es el vacío de mi alma. Lo enviaron a la prisión Bornhurst en la isla de White, para pacientes con condiciones mentales severas. Allí conoció al infamemente célebre Ian Brady, un asesino de niños. Los vinculaba a su amor por la Alemania nazi. Brady escribió en su fotografía que era imposible no sentir empatía por Young. Además, textualmente dijo, es genuinamente asexual y solo se excita por el poder, la experimentación, la observación y la muerte. Jugaban al ajedrez y Young se emocionó mucho cuando supo que el famoso museo de cera iba a exhibir su figura en la cámara de los horrores. En 1990 muere en su celda a los 42 años de edad de un infarto al miocardio, que es la causa oficial. En 1995 estrenaron la película The John Poisoner's Handbook. Y hasta aquí hemos llegado con el video por el día de hoy. Me gustaría leer en tus comentarios si piensas que él afirmó que sentía ese vacío en su alma por arrepentimiento o porque ya no podía seguir matando impunemente. Si te gustó el contenido y me quieres apoyar, recuerda, dale me gusta, suscríbete y comparte. Ten un feliz día.